Bueno, pues regresamos en este caso con la segunda parte de nuestro programa y vámonos con nuestra papeleta de sitio. Y en este caso, en este domingo, no puede ser otro nuestra papeleta de sitio para María de los Ángeles. Me permitirá Helen Castro Carrillo. Helen, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿El día? Bien, un poquito largo, pero se ha sobrellevado bien. ¿Cómo te has visto a la hora de iniciar el pregón? Es decir, es un acto que es bastante distinto al pregón de Semana Santa. Primero tiene un momento que es el cartel, primero, antes que nada, y después entra en el momento pregón, con la presentación de por medio. Es verdad que este año se ha ganado con la aporte musical también, que se le ha dado algunas pinceladitas también dentro del acto. Y cuando llegas, ¿qué tal? ¿Cómo te has visto? ¿Cómo te has encontrado? Pues me he encontrado un poquito nerviosa porque la verdad es que con lo trillado que llevaba ya lo que es el pregón, una vez que te ves allí, no porque, vamos a ver, te ves, tú sabes a dónde vas y sabes a quién te vas a dirigir, porque allí, quiera o no quiera, es la gente que cabe y es la gente que hay. Pero siempre la responsabilidad, el pensar, un problema de garganta que he tenido en la última semana que se me secaba y no podía gesticular palabras, que me habréis visto beber muchísima agua, pero que, bien, me habréis visto eso nerviosa. Pero yo he disfrutado, sobre todo, la última parte que ya me relajé un poquito más, he disfrutado de lo que el pregón de la gloria. Antes de llegar a la jornada de hoy, también has tenido una bienvenida, en este caso, esa es la entrega de pastas que se hizo en la sala capitular de la hermandad de la pastora y algunos detalles también que han tenido las hermandades de gloria. La jornada de ayer también fue un poco intensa, ¿no? También estuviste, bueno, dejando esos folios junto a la divina pastora y la hermandad también del rocío que te invitaba también dentro de sus cultos mensuales, ¿no? Así es, me llamó el hermano mayor la noche anterior para preguntarme si podía ir a misa de siete. Fui a misa de siete y me dieron el detalle, tuvieron conmigo el detalle de portar el sin pecado desde el presbiterio hasta el altar donde se cobija el sin pecado y la verdad es que una cosa muy emotiva, no podía con él, me ayudaron, pero que quiera o no quiera, esas son vivencias que me voy a llevar. Bueno, y tú también, ¿no? Una previa, ¿no? También. Sí, mira que él, el pregón de la Semana Santa, tiene la noche antes, ese traslado del señor de la Veracruz, pues mira cómo poder portar otro titular, en este caso al sin pecado de la hermandad del rocío y también junto a tu divina pastora, ¿no? Dejar los folios en la noche de él. También, al final no se cumplió lo de dejar los folios porque yo tenía esta mañana unas cositas que hacer y me iba a hacer muy difícil. Entonces, yo le entregué a ella el portafolio el día que me lo entregaron a mí y decidí no hacerlo. Lo que sí fui, me acerqué y se le hizo una ofrenda floral. Ajá, muy bien. Bueno, pues no es mala previa tampoco. Después, el pregón, si analizamos ya, yo escribía prosa rematada en verso en algunas ocasiones. En algunas ocasiones. En algunas ocasiones. Estás atrevido, estás atrevido con el verso. Yo no soy pregonera, así que me lo tenéis que, vamos a ver. Yo, si habéis escuchado el pregón, tenía muy claro que el pregón iba a ser de vivencias porque yo a la hora de escribir me es mucho más fácil expresar lo que yo he vivido, que es que no encontraba otro sentido a dar un pregón de las glorias con algo que fuera totalmente nuevo. Primero porque, dentro de mis capacidades, creo que no está el hacer ni un pregón en prosa, ni un pregón en versos, sacando información de un ordenador. Sabéis que prefería un pregón más mío. Ha sido mi pregón, ni mejor ni peor. Creo que he contado mis vivencias y por ahí sí he terminado contenta. También ha sido un pregón en el que, bueno, Perinero has hecho un análisis de las glorias de San Fernando, que no son hermandad de gloria. Has tenido ese detalle con María Auxiliadora, la Virgen de las Mercedes, todas las procesiones que durante este tiempo, a partir del 1 de mayo, también tendremos por la calle y que no están dentro de las hermandades que así están dentro del consejo. Así es. Los colegios, me parece muy bonito el detalle que tienen los colegios de sacar la Niña María, San Juan Bautista de la Salle, el Niño Jesús de Praga, porque como digo en el pregón, muchas veces esos niños es la única vinculación que tienen con imágenes procesionales. Y me parecía interesante también. Y me dio también la Virgen de las Mercedes, como bien has dicho, María Auxiliadora. Y he nombrado también a los copatronos, que también en realidad salen en su romería del cerro. Y también un guiño a la Virgen de los Ángeles, que yo fuera de polémica, le tenía una cosita, como yo llevo su nombre, le tenía una cosita ahí. Y tampoco me ha parecido, vamos a ver, te vuelvo a decir, es mi pregón y tampoco... Sí, 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 totalmente. Evidentemente. Me he quedado con la de ellas. Y ya después de eso, evidentemente, centranse en las cinco hermandades de Gloria de la Ciudad. Has ido haciéndolo de forma lineal, es decir, una tras otra, a las distintas hermandades. Haciendo una pequeña introducción de cada una de ellas a modo medianamente histórico también. Una aproximación de cuáles son los orígenes de cada una de ellas dentro de San Fernando. Y después esa parte experiencial de lo que has vivido con cada una de ellas. En este caso, a mí me ha sorprendido también la parte del Rocío, esa cercanía a la hermandad del Rocío. Y evidentemente, bueno, pues los casos del Carmen y la pastora que lo has dejado para el final. Así es. Empecé con San José haciendo una introducción cronológica y contando mis vivencias de la hermandad. Ya te digo que, menos con Santa Elena, que ahí me ha costado un poquito de más trabajo. No por nada, sino porque no tenía vinculación directa con ella. Pero bueno, también he salido del paso informándome y llegando... Vamos a ver cómo lo digo, que no suene... Bueno, pero que no puede pasar, que espero no de la Semana Santa y tú eres de una hermandad del X día. Las hermandades de ese día, por lo menos, no tienes esa experiencia con las hermandades porque no la has vivido. Pero que no, porque no haya tenido experiencia con esa hermandad. La he querido dejar un poquito aparte. No, pero creo que han sido, además, más o menos los tiempos casi muy proporcionados en las hermandades. Lo que sí, ya con el Carmen y la pastora ya te has vaciado un poquito más, ¿no? Y el Rocío. Y el Rocío, Rocío. Así es. En este caso, vamos a ver un pequeño extracto del pregón. En este caso es los versos finales que le dedicas a la divina pastora. Así que vamos a verlo y ahora si quieres lo comentamos. ¿Cómo decirte, madre, lo que pienso por ti, lo que siento por ti, si para mí lo eres todo? Porque tú eres, señora, la espadaña en tu parroquia, el alfiz de la campana, el sueño de Fray Isidoro, la vidriera de la ventana, una predicación de Fray Diego, la madre de los carraqueños. Eres cruzalzada, marcando nuestro camino. La pastorcita del patio, Lea. El callado del enfermo. La inspiración del artista. Eres el sinpecao que con tanto cariño hicieron tus hermanos. Eres la quietud de un beso posado en tu besamanos. Eres pastorcitas y capuchinos abriendo la procesión. Eres la varilla sostenida por los pequeños pastoreños que empiezan a sentir. Eres callejón San Miguel envuelto en cohetería, reina del cenobio capuchino de aquellas que ya marcharon. Eres recuerdo de calle Bonifaz oliendo a hierbabuena mojada y cante. Eres rosario de antorcha en una noche estrellada. Eres presentación de un cartel donde empieza nuestra propia cuaresma. Eres mantilla de encaje como espuma de la bahía. Eres la espera de un año en tu camarín de gozo. Eres anhelo de todo un barrio. Eres beso hecho oración. Eres oración hecha plegaria. Eres las lágrimas emocionadas del padre Piñero en tu coronación. El consuelo del enfermo prendido en la cabecera de una cama de hospital. Eres ante quien el ángel se postró en oración por ser el primer sagrario de la historia. Eres recuerdos antiguos de añejas procesiones de corpus. El galeón de la armada salido de la carraca. Eres por siempre, señora, la reina de tu casa y tu parroquia. Eres la corona de Sancha, rebosante de esperanza. Eres los desvelos del padre Arena para que tu devoción no se extinguiera. Eres la flor trenzada de ese risco imaginario. La magnolia que tan solo Dios se atrevería a cortar. Eres el abrazo místico de San Joaquín y Santa Ana ante la puerta dorada. La madre del buen pastor que redime nuestras almas. Eres una levanta al suelo que ejecuta al cielo que ejecuta tu cuadrilla. Eres devoción popular plasmada en un retablo cerámico. Eres sentío canto hecho oración en una tarde agosteña. El hábito capuchino que ciñe al monaguillo. Eres la gracia del cielo, la esperanza de este mundo. Eres salud el que sufre y la piedad de la iglesia. Eres del estero la sal y del marinero su barca. Eres el cordón trenzado del que prende mi medalla. Eres petalá del grupo joven, jalonada de devoción. Cada uno de esas pétalos lleva prendido un corazón. Eres la puntada de amor de un manto que con hilos de oro tus hermanas te tejieron. Eres los sueños de aquellos que siendo tan solo unos críos decidieron devolverte el brío que un día habías perdido. Eres la juventud en paz y la juventud por siempre estará contigo. Eres el barrio que te aclama para que por tu mediación, madre soberana, Dios bendiga cada rincón y cada casa. Eres quien le da sentido al resto de mis días. Eres y serás por siempre mi pastora coronada. Pues ahí teníamos esos versos a la divina pastora. Como decíamos, fuera del micro, decíamos que he marcado el pregón por la Vicente del Carmen, en este caso el recuerdo a tu padre. Y la divina pastora el recuerdo a tu vida. Totalmente, ¿no? Ha sido así. Y la nueva del rocio también, bueno, esa experiencia también de la peregrinación en noviembre. Así es. Es que quien me conoce sabe que mi norte, mi guía y todo está ahí, está en la pastora. Vamos a ver que no he querido, yo he querido equiparar todas, ¿vale? Pero tenía que terminar con la mía. Vamos a ver que no tenía otra cosa. Y en cuanto a la relación con mi padre, mi padre fue el que nos introdujo a nosotros las hermandades, ¿vale? Él siempre era una persona que estuvo involucrada en muchísimas hermandades, Medinaceli, Santo Entierro, ahí donde hacía falta, ahí estaba Joaquín. Nazareno, muchísimos años. Pero que él iba de un lado para otro, eso sí, siempre, él siempre era el que estaba detrás, pero el que él trabajaba como más. Y yo quería hoy rendirle un homenaje porque para mí se lo merecía. Mira que me decías que lo tenías que hacer, bueno, sabía el pregón de memoria. El único momento que te has quebrado un poquito ha sido en el Carmen. En el Carmen... En el recuerdo de tu padre. Ha sido el único momento en el que... Y el momento de Antonio Aguilera, que creí que no podía tirar, vamos, que es que eso me lo he tenido que aprender tan de memoria como quitarle el sentido que en realidad tenían las líneas que había escrito. Para coger un poquito de distancia, ¿no? Sí, verlo desde lejos. Lo estaba recitando, pero no lo quería tener tan cerca porque era demasiado doloroso. Eso me duele todavía demasiado como para interpretarlo en una triste. Querías el recuerdo de Antonio, lo que tenías claro que tenías que tener el pregón. Sí, había... No había dudas. Antonio tenía que estar. Y la primera doctora, bueno, pues con ese 20 aniversario de la coronación, que ahora se cumple en el mes de noviembre, y también dejando algunos recados para poder hacer en el futuro, ¿no? Vamos a ver, quien me conoce también... Algunos, 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 ¿no? Quien me conoce sabe que también soy un poquito poco diplomática. Entonces, vamos a ver, yo no sé si mi hermandad lo pedirá, no lo pedirá, por donde tiene que surgir, no tenga que surgir, pero ¿por qué no? Vamos a decirle que el que no haya podido ver el pregón, que lo tenemos subido en YouTube, de todos modos, pedía la medalladera de la ciudad para la Divina Pastora. Hombre, ¿por qué no? Copatrona. Bueno, aprovechando el 25 aniversario de la coronación, es una hermandad, una virgen coronada, los años de antigüedad que tiene. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ahí está la alcaldesa. Ya que lo consideran o no. Si has recogido el mensaje, ¿no? Has recogido el guante. Y también, bueno, pues la figura también, has estado presente de la figura del Beato, también has querido tenerla presente también con esa incorporación como titular de la hermandad, que también está recobrando también importancia dentro de la misma. Así es. Yo con el Beato tengo una relación un poquito cercana. Yo he estado muchos años en la Bolsa de Caridad y hemos intentado, desde hace muchos años, meter al Beato lo que era el título de la hermandad. Y, vamos, aquello ha sido misión imposible hasta que, por fin, el año pasado ya se vio realizado nuestro sueño, de poderlo incorporar. Él es el que vela por la Bolsa de Caridad y siempre estaba ahí. Entonces, me pareció bonito abrir lo que era la pastora como dando las gracias porque ya, por fin, lo tenemos ahí de cotidiano. Es un parto de algunos años. Ha sido un parto de algunos años. Sí. Pero bueno, también ha llegado. Ha sido un parto difícil. La verdad es que sí. Lo que sí, cuando te encargan de hacer el pregón de las glorias, el tiempo de gloria de San Fernando es un poco complejo, en el sentido de que son realidades muy distintas, hermandades muy diferenciadas, hermandades muy nuevas, como hermandades con una solera histórica bastante importante. ¿Cómo ves la salud ahora mismo de las hermandades de gloria en San Fernando? Ahora que has tenido que centrarte en ellas durante incluso la cuaresma, has tenido que dedicarle un tiempo a esto, ¿cómo lo ves ahora que has podido analizar de fondo nuestra hermandad de gloria? Mira, yo hoy he escuchado allí en la capilla de la Veracruz decir, somos cinco y con eso tenemos bastante. Pues yo creo que no. Que yo creo que ¿por qué no seguir creciendo? Yo también en mi pregón he sido creo que un poco valiente y he pedido que ¿por qué no la hermandad de San Parado pueda tener una doble? Vertiente. Claro, ¿por qué no? O penitencial y letífica. Porque tenemos ahí a la Virgen de las Mercedes, que ahí fue, ella fue el inicio de todo, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué no? Es que todo lo que sea crecer para bien, a mí eso no me repercute en que me vayan a dar a lo mejor menos subvención. Sí, muchas veces somos un poquito de esa manera, menos subvención a la hora de repartir. Bueno, tu presentador también ha sido un poco reivindicativo también en sus primeras palabras. Tampoco coge sorpresas, tampoco lo conocemos ya. También, bueno, pidiendo ese espacio para las hermandades de Gloria también, ¿no? Dentro de la ciudad y dentro de los cofrades también, ¿no? Hay que aprovechar cuando las hermandades de Gloria nos ponen delante de un micro, pues tenemos que reivindicar algo para nosotros también. Porque ya te digo que el pregón de las Groles, para mí no ha sido nada fácil. ¿Por qué? Porque son solo cinco hermandades. Yo pienso que una hermandad, por ejemplo, el pregón de la Semana Santa de San Fernando son 22 hermandades. Tú te puedes centrar a lo mejor en ocho, que son las que más te llegan. Nombra a las otras, la tienes, vamos a ver, nombra a todas, pero te centra, pero aquí es que solo hay cinco. O sea, que tienes que centrar en las que hay sí o sí. Por eso, mi disposición del pregón, lo primero fue cobijarme donde estaba, que estaba en una capilla que tiene mucho sentimiento para mí, como es la capilla de la Veracruz. Empecé hablando de la cruz y de como cristianos que somos, vamos a ver, que no perdamos el norte y que el cofrade de Gloria también es cristiano, también tiene que rendir culto a la cruz. Y termino reivindicando el año de la Eucaristía, que es en el que estamos. Lo mismo, que no por llevar el nombre de Gloria tenemos que perder el norte de a quien tenemos en el Sagrario, que es lo más grande que tenemos. Sí, porque evidentemente las hermandades de Gloria no siempre están unidas a esas presencias de la Sagramentalidad, que suele estar más cercana a las hermandades penitenciales, pero no por ello perder esa conexión. ¿Qué esperas del tiempo de Gloria ahora que vas a abrir la puerta de la hermandad de San José, ese 1 de mayo, que seguro que las hermandades tienen un guiño también contigo, vivirlo de una forma un poco especial, ¿no? Pues sí, mira, de momento me invitó San José el otro día a la presentación del cartel. He estado en el Rocío, he estado en mi hermandad de la Pastora y estaré ahí donde se me solicite y yo pueda disfrutar de estos momentos que me está brindando la vida, porque a fin de cuentas lo haya hecho mejor, pero he sido pregüera de las glorias. ¿Que ni lo esperaba? No, para nada, no, porque yo había hecho dos cositas y es que no me lo esperaba. ¿Y ahora esperando si viene algo más? Espero que no, vamos. Yo creo que ya tengo cumplido mi... ¿Sí? Bueno, a lo mejor voy a abrir otras puertas distintas. No sé, vamos, mucho tendría que gustar la cosa. Bueno, ha gustado, ¿no? La percepción a la salida de la capilla es buena. Bueno, para eso también soy muy crítica, ¿eh? Yo sí, me decía, vas a ver, digo, no, y la pasión lo veré dentro de un mes, digo, ¿por qué hoy me había encontrado los fallos del mundo? Digo, es que no puede ser. Y ya dentro de un mes, con el paso del tiempo, dirás tú, pues mira, sí, y ya lo ve con otra frialdad diferente, porque soy muy crítica, pero en todos los aspectos de mi vida, ¿eh? Y eso tampoco es muy bueno, pero bueno. Una cosa del acto este, es verdad que el cartel muchas veces pasa un poco desapercibido y tú has querido también tener un guiño en el final del pregón también al cartelista, ¿no? Me ha parecido... Es que al no tener presentación se queda un poquito... Vamos a ver, no es que me haya llevado cinco minutos hablando de eso, pero sí tener... Ese guiño, ¿no? Ahí va, ponerle un guiño a lo que era el cartel de la Gloria. A mí me ha gustado y pienso que Jaime ha hecho, pues le han propuesto hacer el cartel de la Gloria y ha hecho su cartel, igual que... Sí, pero el tándem pastoreño era claro, ¿no? Claro, pero eso no tenemos la culpa nosotros. No, 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 pero que digo que se ha dado las circunstancias y bueno, pues que también... Es una visión también de la Dina Pastora, también que te ves muy cercana, ¿no? Esa visión también, como decíamos, del camarín, ¿no? De esa visión... Sí, sí, la verdad es que tú ves el cartel y lo primero que se te antoja, si has subido arriba, es que lo que estás viendo ahí es el camarín de la Virgen por detrás. Después ya te fijas y ves que es la carreta del Rocío, pero que en principio... Es lo que tenemos ahí. ¿Todo bien entonces? ¿Tranquila ya? Bien, mira, ahora me estoy andando más tranquila. Ahora ya estás más tranquila, ¿eh? Sí, es verdad, porque te lo comentaba antes, el momento que te he visto sonriendo, tranquila, ha sido con ese guiño final a Charo Pérez. Es que teníamos ahí, mira, el día del almuerzo, bueno, el día del pregón de Semana Santa, estábamos sentadas en la misma mesa y la pobre no paraba a decir, es que mi pregón es tan inconcluso, y está inconcluso. Y digo, pero bueno, ¿qué le falta a tu pregón? Dice, se me ha olvidado decir, he dicho. Y digo, bueno, no te preocupes. Y el otro día en casa, hablando con mi marido, dice, ¿por qué no termina? Digo, pues así voy a terminar, digo, para que se quede la mujer tranquila de que ya ha terminado el pregón suyo también. Por ti y por mí. Claro, no vaya a querer el año que viene. Además que su pregón, como el final fue, que se acercó al llamador y no se escuchó bien, que fue el único detalle. No lo dijo, no lo dijo tampoco. Es verdad que esa parte, incluso para los que estábamos ahí en el teatro, no se escuchó totalmente, porque tenía esa espinita, ¿no? Se la ha quitado totalmente. Y ella decía, no, y hoy me decía, gracias, gracias, ya ahora puedo descansar tranquila. Digo, bueno, pues vale. Digo, mira qué feliz. Bueno, pues vamos a escuchar las últimas palabras, ese, bueno, ese llamamiento a vivir los momentos de gloria en nuestra ciudad, con el que concluía el pregón de este mediodía. Y ahora sí, hermanos, ya está todo goceado. Espero que este, mi sueño extraño, os ayude a vivir los tiempos de gloria este año. Que el bendito patriarca San José, primero en dar paso a este tiempo letífico, seguido por la realeza de la emperatriz Santa Elena, desde San Francisco. En Pentecostés, el sinpecado del color carmelitano, que nos hará llegar ante la Virgen del Rocío en su aldea. En Julio, la estrella de los mares, la bendita Virgen del Carmen, bendiciendo en sus fiestas patronales la ciudad. Y la divina pastora, en una tarde agosteña, en el día de la Asunción, poniendo bien fin a este tiempo oficial de glorias, nos den la conformidad de espíritu que el cristiano necesita durante todo el año para su vida espiritual diaria. Hagámonos eco como cristianos que somos del año de la Eucaristía decretado en nuestra diócesis. Demostremos que no todo es colgorio por llevar el nombre de glorias. Que sepamos encaminar nuestra fe por el camino de la verdad y nuestras glorias seguro nos ayudarán. Que las glorias, hermanos, también reindemple y decían el sagrario, casa del Dios vivo. No perdamos ese norte porque nos saldríamos del camino. Nuestra vida no llegaría a buen puerto y perdería su sentido. A la gloria, hermanos. A las glorias que vamos. Que el patriarca bendito y su bendita madre nos hagan de guía y nos ayuden a tirar de esa carreta a diario para tan mal no tiempo que viviremos en nuestra ciudad de San Fernando. Y ahora sí, en mi nombre y en el de la pregonera de la Semana Santa de este año, Amiga Charo, he dicho. Pues bien, ese momento en el que sí te he visto más suelta, en el que ya por fin terminaba el pregón y ya, bueno, quitaba los nervios a un lado, echaba los nervios a un lado y te has visto ya, bueno, pues ya con el pregón listo. Ya tocaba disfrutar. Sí. Y entiendo que también has disfrutado que no te dejas nada, también con ese almuerzo. La verdad es que sí, que nos hemos sentido muy arropados y bien. Bueno, pues Helen, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sé que es un esfuerzo después de todo el día, que ha empezado seguro temprano y que ha tenido ese momento en la capilla del Cristo de la Veracruz y que, bueno, pues que viva intensamente el momento, todo el tiempo de las glorias que nos ha anunciado y que, bueno, podamos disfrutar también todo lo que nos hemos disfrutado en Semana Santa, que nos podamos disfrutar de las glorias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Edu. Bueno, pues teníamos ahí.